Wanda es un dispositivo que trajimos, pues la tecnología viene de Estados Unidos, de Baltimore. Existen cuatro de estos dispositivos que se llaman Mr. Trash Wheel en Baltimore y Wanda es el primero que vamos a poder tener fuera de Estados Unidos y lo tenemos acá en Panamá. Opera con una rueda hidráulica que permite tener energía a la máquina, a las bandas transportadoras para dar movimiento. Tiene un sistema de paneles solares que brinda esa energía alternativa en caso de que no haya suficiente corriente en el río. Es un proyecto que se hace gracias a los fondos internacionales del Benio Fashion Initiative y Coca-Cola Foundation. Cada época lluviosa vemos después de un fuerte aguacero un montón de desechos bajando por los ríos. Entonces Wanda nos va a poder ayudar a detenerlos, recogerlos y enviarlos a su correcta disposición, cambiar nuestros hábitos, nuestras conductas para poder eventualmente tener una solución sostenible a largo plazo y que al final no necesitemos de estos dispositivos sino que podamos disfrutar de nuestros ambientes y nuestros ríos limpios. Gracias por ver el video.